Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en noviembre de 2017. Vamos a ver. Mujer escorpio soltera. Pronóstico de amor. Ya se hizo de noche. Se pasa rápido el año. Estamos en noviembre. Ya se viene la fiesta y el 2018. Cuando era chico decía, uy, el año 2000, ¿qué iba a pasar el año 2000? Y nada, ¿qué va a pasar? Pasa una mierda. Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en noviembre de 2017? El año 2000. Bueno. Carro invertido, la primera carta. Mujer escorpio en tema de amor nos habla de frustración. De frustración con algo que estaba muy entusiasmada. La carta del carro invertido, la carta del sol. Algo que parecía seguro, la carta de la familia, seguro, tradicional. Parecía una relación seria. Incluso, fíjate, la carta de la cigüeña, un gran cambio en su vida. Pero bueno, la torre invertida. Es como que la relación se debilita y se arruina. La relación de pareja. La torre invertida, la carta del dos de copas, que es la pareja. Y sí, es como que el hombre este se comporta en forma bastante dañina. Nos habla de peleas. Te ven... A ver. Para acá. Entonces, pronóstico de amor, ¿qué te está diciendo? Un noviembre en el cual posiblemente algunas, no todas, se van a frustrar en el terreno amoroso. La carta del carro. Aparece, sí, una persona con la cual estás muy, pero muy contenta, muy vital, muy alegre. La carta del sol, que te brinda determinada seguridad. Y nos habla de relación seria. La tradición, la carta de la casa. Es un gran cambio para vos, porque tal vez venís media... Con relaciones fugaces o con mala suerte. Pero, pero... Incluso es como que estás fantaseando que esta persona se compromete. Nos habla de compromiso. De compromiso emocional con vos. Pero es como que esta relación con este hombre o mujer, si sos homosexual, se debilita, se arruina. La relación de pareja. En parte por las peleas que suceden. Y en parte porque esta persona puede tener un comportamiento un tanto dañino. Dice el 7 de espadas invertido. Vamos a ver que más detalles dan las cartas. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera? En noviembre... En noviembre... De 2017... De 2017... Vamos a mezclarla de vuelta. Vamos a mezclarla de vuelta. Pronóstico de amor. Mujer escorpio soltera. Ahí está. Noviembre de 2017. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en noviembre de 2017? Arriba la carta del carro invertida. Mujer escorpio soltera. Incluso... Se puede dar, mujer escorpio... Que en esta relación vos descuides las amistades que tengas. Incluso esta persona, este hombre, puede estar muy celoso o de tus amistades. O puede tener un efecto nocivo con tus amistades. Como por ejemplo... Bueno, si querés salir conmigo tenés que dejar de ver a Menganito, a Fulanito y a Sultanita. Porque no me gustan. Una onda así. Noticias. Bueno, te estás comunicando. Y sí, es una fantasía esta seguridad que te da esta persona. O que vos sentís. Mala suerte, derrota. La carta del trébol invertido. A ver... Sí, viajar a territorio desconocido. El 10 de espadas. Y nos habla de tristeza, incertidumbre, de desencanto. Como que te vas a desencantar de esta pareja, de este hombre. Sí. Tenías toda la ilusión. Nos habla la carta de las estrellas, pero... Este hombre se comporta realmente en forma un tanto dañino. Y no sé si no es medio loquito también. Si no le llega el agua al tanque. No se ve muy lúcido. A ver... Y creo que le molestan demasiado tus amistades. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en noviembre de 2017? Bien. Ahí va. Aquí estamos. A 15. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en noviembre de 2017? Arriba de... Del 10 de oro invertido. Y sí, es una persona seductora. Es una persona seductora. Es como que te busca apartar de tus afectos. De tu familia, de tus amistades. No le gusta eso a este hombre. Y por ese lado viene el conflicto. Bueno, arriba de la carta, el comodín. Pero vos estás contenta con él, en un principio. Con toda la fantasía. O sea, crees que te brinda la seguridad. Un gran cambio. Pero... Mira. Esta carta confirma algo que me salía, pero en forma muy tibia, en la primera carta acá. Arriba del carro, te está diciendo el 10 de oro. Cuidado con gastar dinero imprudentemente. El 10 de oro invertido. Y acá, o sea, gastar dinero imprudentemente en relación a este muchacho. Y acá, el 7 de copas nos habla de fantasías obsesivas. Y acá, el rey de oro invertido nos habla de persona interesada. Es una persona interesada. Es un tipo interesado. Le gusta la plata. No le gusta que vos tengas tus amistades. Como que te quiere solo para él. Problemas en pareja. 5 de oro invertido. Bueno, acá tenemos... Este puede ser el hombre en cuestión. Un hombre, pelo negro, castaño oscuro. Menor de 35 años. De... Géminis, acuario o libra. Yo en otro video había dicho... Signo de aire, Géminis. Y sí, es acuario libre. Pero yo le mandé a algún otro. Sí, por ahí me equivoqué. Bien. Bueno. As de copa invertido. Tiempo difícil para el amor. Sí. Sí. Es como que... No. Te desencantás de este hombre. Bien. Se impone la verdad. As de espadas. Se impone la verdad. Y se impone que este hombre es un tanto interesado y un tanto loquito que te busca apartarte de tus afectos. Y aparte, por ahí te hace gastar dinero, ¿eh? O pretende. Bien. Entonces, mujer, escorpio, soltera, pronóstico de amor en noviembre de 2017. El carro invertido nos habla de error, reincidente. Tal vez como que vos sentís que te volvés a equivocar de vuelta con un hombre. Te sentís frustrada, derrotada. La carta del 10 de oros invertido nos habla de... Como que vas a tener una relación, pero como que este hombre te va a llevar a empujar a descuidar a tus afectos. Ya sea a tu familia y a tus amistades. Y también el 10 de oro te está hablando de que cuides tu dinero. Que no te dejes manipular. Porque acá el rey de oros invertido nos habla de una persona interesada. Es una persona aduladora, seductora, ¿eh? Mucho autocontrol. Vos, sin embargo, mujer, escorpio, la carta del sol. Te vas a estar comunicando la carta del sol y la carta de la carta. Te vas a estar comunicando muy alegremente con esta persona. Realmente te va a entusiasmar y te va a gustar mucho. ¿Eh? Porque sentís que te brinda cierta seguridad, cierta... Fíjate, la carta de la casa y la carta de la cigüeña. El cambio. Sentís que puede llegar a ser una relación seria. Por eso te entusiasmas. Aparte porque te gusta este hombre, obviamente. Pero bueno. 7 de copas invertido. Nos habla de fantasías obsesivas de error, de equivocación. Es como que lo estás idealizando mucho a este hombre. Y ahí caes en el error. 5 de oros invertido. Problemas en pareja. Mala suerte, derrota, frustración. El trébol invertido. Con este hombre, menor de 35 años, caballo de espadas. Pelo negro, castaño oscuro, de Aries. Perdón. De géminis, libra o acuario. Es como que con este hombre estás celebrando el tener algo. Pero como que te lleva a un terreno desconocido. Nunca de eso nos habla el 10 de espada. Nunca tuviste una relación parecida a esta. A la que te vas a tener ahí en noviembre. De eso nos habla. Pero bueno, es como que la relación, la torre invertida, se debilita, se colapsa. Fíjate. Acá está el encuentro. La pareja sí hay bastante atracción. Y más de tu parte. Más de tu parte. Atracción y a nivel sexual parece que la cosa funciona bastante bien. Pero bueno, es como que esta relación te produce desencanto. Dos de bastos. Tiempo difícil para el amor. As de copas invertida. Y probablemente esta relación así como empieza, así se termina. Producto de peleas. Siete de espadas invertido. Y esto de, repito, hay cierta actitud de este hombre. No solamente el interés económico. Que algo hay de eso también. Pero nos habla de persona dañina. Siete de espadas. Es como que busca alejarte. Aislarte de tus afectos. Ya sea de tus amistades y de tu familia. Entonces eso te aparta de estas ilusiones que te habías hecho. La carta de las estrellas. Y finalmente se impone la verdad. Que este hombre, bueno, este muchacho, no es lo que parecía. Era una persona muy aduladora. Muy seductora. De la piel para afuera. De la piel para adentro. Era un ser un tanto dañino. Un tanto choto. Sin muchas vueltas. Medio pavote. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo. No.